¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en Twitch. Hoy vamos a jugar Valorant. Esperen que voy a poner esta foto re linda de Valorant en Instagram. Bueno, ahí ven el juego. Tengo de fondo... Por supuesto que el juego empieza con... ...un tutorial, ¿no? Que lo voy a hacer por empezar así tipo desde cero, desde cero, cero, cero. Bueno, ahí está. Usa las teclas WASD para moverte y dirígete a la zona marcada. Ahí vamos. ¡Hola, Juan Páez! ¡Saludos! ¿Subí esto? Subiendo... ¡Ay, pero qué pasa! A ver si... Listo. Bueno, me fui. A ver, WASD... ¡Opa! ¡Ay, se ve muy bien! Y esto todo rotoso y como... como en el aire... ¡Opa! ¡Miren esto! Parece la tormenta. Pará, ¿a dónde tengo que ir? ¿Zona marcada? ¿Y qué es una me marcó? A ver, ¿tengo un mapa? Obvio. Con M tengo un mapa. Este soy yo y tengo que ir al puntito. Bueno, vamos. Pará, acá hay como un... Aún estamos limpiando esta base. Salta y arrastrate hasta esa armadea. ¿Por qué me hablas así? Saltar y arrastrate. Es tipo... tratando de hablar en español. No sé qué le pasa. Algo nuevo pondré atención, me dice. Hola, Lau. Son las tres del Perú. Hola, Leo. ¿Vieron? A las 5 en punto Uruguay estuve acá. Barra espaciadora. Usa la barra espaciadora para saltar sobre los escombros. Ah, pensé que tenía que pasar por ahí. Y llegar a la zona marcada. Bueno, por acá. ¿Y por qué me aparecen como... Estos cosos verdes? Usa control izquierda. ¡Gracias, Juan! Por eso vi. Muchas gracias. Bueno, arrancamos bien. Arrancamos bien. Probando juego nuevo. No se me fueron. Están ayudando, colaborando con el canal. Me encantó. Muchas gracias, Juan. Regallego, dice Loki. Sí, como que el tono... Como que era en inglés, pero medio raro. Usa control izquierda para acharte y pasar por debajo de la columna derrumbada. Ah, yo quería saltarlo por arriba. Ahí está. Control... Ah, no, lo tengo que mantener. Está listo. Camina sobre la pistola para recortarlo. Disparale a ese objetivo volador. La precisión lo es todo. Así que no olvides detenerte y disparar. Prueba con esos bots y luego toma el rifle. Toma el rifle. Ok. ¿Qué bots? Acá está. ¡Epa! Buena puntería. Otro bot. ¡Esa! El bot soltó un rifle. Camina sobre él para recogerlo. ¡Opa! Disparale al dron volador que resguarda la puerta para avanzar al área siguiente. Acá. Muy bien, agente. Ahí van otros tres. Posiciónate de modo que solo luches contra uno a la vez. Usa la mira para pinar la puntería. La puntería. Me muero. ¿Por qué lo hace? Juan Páez. El juego se llama Valorant. Es semi nuevo. ¿Cuánto tiene? Como un mes y medio. Dos como mucho. No. Un mes debe tener. Mirá. Lo tengo descargado desde el día que se podía jugar. Desde que conseguía hasta la beta y todo. Con los drops de Twitch. Laura. No hablé. Listo. Este. Y no lo jugué. Dije. Está. Lo voy a jugar. Lo tengo que jugar. Ya está. ¡Ay! Otro bot. Otro bot. Ahora estoy jugando el tutorial. Para ver cómo arranco. Hola Fer SD. ¿Cómo estás? Por fin Valorant. Dice. Se ve rarito. Dice Rodriks. Ahora esperen que no. Ah. No cambié la prioridad del directo. Esperen. A ver si ahí se ve mejor. No sé si me dice que se ve rarito el juego. O se refería al directo. Al directo. Pero igual. Ya aprovecho que me olvido. Como siempre. Cambiar. Que tenga prioridad en mi computadora. El directo. Listo. Ahora sí. Volví. Buen trabajo. Entra al salón para seguir con tu entrenamiento. Ah. ¿Cuál es el salón? ¿Este? Bueno. Yo me voy a meter acá. No. Esto es una puerta recontra cerrada. Lo que tengo es que como que tengo que mover mucho el mouse. Para. Para apuntar. Ah. Lo que pasa es que yo también tengo un millón de cosas en el escritorio. Y como que. Todo me tranca. Esta. Debe ser la puerta. ¿No? No es esta. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el salón? Allá. Pará. Tengo mapa. Ahí. El puntito. O sea. ¿Acá? El siguiente bot no puede verte. Pero sí te oye. Camina despacio para que no detecte tus pasos. Y agárralo por sorpresa. Agárralo. Ay. No me muero. Voy a burlar de esto todo el día. Pará. ¿Cómo camino espacio para que no me escuche? Mayúscula izquierda. ¿Cuál es la mayúscula izquierda? Esta. ¿El shift? Supongo que sí. Ah, sí. Ahí estoy. A ver. Ahí estoy muy rápido. Con mayúscula. Ay. Voy lento. Voy lento. Creo que sí. No entiende nada. ¿Quién me mandó? Ay. Juan. Me mandó de nuevo. Juan Páez. Gracias por los beats, Juan. ¿Qué dice? Pará. Son emotes, ¿no? Me aparecen todos raros. Como rotos me aparecen en la pantalla. Es extraño. La zona. Me dice Max. ¿Cómo estás, Max? Bueno. Ahí sí. Ahí estoy yendo bien despacito. O sea. Supuestamente no me escucha. Esa... Nada mal. Probemos otras armas en estos objetivos. Normalmente tendrías que pensar en qué armas y habilidades gastar tus créditos. Pero ahora ni te preocupes. Ta. Presiona B para abrir el arsenal. Aquí es donde compras diferentes armas y habilidades en cada ronda. ¡Epa! Miren todo esto. ¿Y qué pruebo? Lo que quiera. ¿Puedo abrir? A ver. Sí. Como que, o sea. En la demostración puedo hacer cualquier cosa. Hola, Firu. Bueno. A ver. Me voy a... Voy a agarrar algo así, tipo... Este. Vamos a empezar por este. ¡Ah! Porque hay armas en mano. Es esta. ¡Ay! Ahí la solté. En posesión. En posesión. A ver. A ver. Reza. Supuestamente. ¿Y esto? Drone Búho. Proyectivo eléctrico. Aprovecha para revisar tu configuración. Ajusta la sensibilidad de la MIRA y las asignaciones de tu teclado. Que todo quede a tu gusto. Ok. Bien. Me voy a arrastrarme ahí para probar. Presiona escape para abrir el menú configuración. Ahí podrás cambiar la sensibilidad del mouse y personalizar la asignación de tu teclado. Una vez que termines, dirígite a la zona marcada. Bien. Bueno. Acá está todo. Video, audio, general. Controles. Esto. Está para moverse. Modo de movimiento por defecto. Que corra. Está bien. Camino con mayúscula. Shift con mayúscula. Alternar. Caminar. Sí. No. No. Saltar barra espaciadora. Archarse contra el izquierdo. Está todo bien. Está todo bien. Me encantó. Ah, no. Pará. Había más cosas acá. Equipamiento. Comunicación e interfaz. Está no. Mucha cosa. Vamos a dejar así que seguramente viene todo bien. Ah. ¿Todo cambiar algo? Ah, lo de la sensibilidad. Y eso está bueno. A ver. Interfaz. Mostrar el equipamiento. Abrir arsenal. Mapa. Comunicación. Usar mira de forma automática. Sí. No. Listo. Ay, ¿por qué no me deja? Como que no me deja completar eso. Bueno. No me hizo el tick. Pero está. Me voy a mover a la zona que me indica. A ver a qué zona debería ir. Debo ir al... Justo aquí. Justo aquí. Justo ahí. Bien. Eso era para el otro lado. Ah, y me marca. Claro, lo marqué. ¡Epa! A practicar. Pero se me terminan las baterías. Bueno, llegué. A ver. Esa puntería. A ver. Vuelales la cabeza a estos bots. Si les das en el cuerpo, harás menos daño. Y en las piernas, pues todavía menos. Veamos cuántos derribas antes de que se acabe el tiempo. Ok. Ya. Ay. No, se me fue. No lo maté. Le quiero dar en la cabeza. Ah, ya sabe. Pues se me fue la mira. Ay. Se me fue. Bien. ¿Le estoy dando o no le estoy dando nada? Ay. Me demoro mucho en moverme. Siento que me tiembla el mouse. Pero no me está temblando nada. Es la pantalla. Ay. ¿Qué? Demoro mucho. Nada mal. Ahora sigue ese punto de ruta. Te llevará al transportador. Atravésalo para que podamos practicar tus habilidades. Ok. Marcarán una gran diferencia en el campo de batalla. Ok. Cabo. Gracias por seguirme. Bueno. Aún tengo que ir allá. Sal del campo de prueba. ¿Estoy caminando? Ah, no. Esto es modo correr. Ah. Mira. Entra al transportador para continuar tu entrenamiento. Ahí voy. Me gusta que está como en diagonal el arma. Siento que está torcido. Cada gente tiene sus propias habilidades. Dispárale a esa pared con tu arco y ve qué sucede. ¿Con mi arco? ¿What? ¿Para? ¿Acá? No. Con mi arco, dijo. ¿Cómo? Mi ulti no está lista. ¿Lo qué? ¡Ahí, ahí! ¡Epa! Revelando zona. Y ahí los tienes. Usa la información para derribarlos uno por uno. Vas adelante y encontrarás la Spike. El enemigo la usa para robarnos Radianita. Los atacantes intentan plantarla en lugares clave y los defensores intentan detenerlos. ¡Cingol Spike! Llévala al lugar marcado y plántala. ¡Ah! Tenemos que agarrar la Spike. Que era eso, está en el piso. Y llevarla al lugar marcado, plantarla. Para, a ver. ¿Cuál es el lugar marcado? Es... Para, este soy yo. Este es el lugar marcado. Bueno. No estoy segura. ¿Por qué camino? Ay, sí, la mira. Sigue la ruta hacia el sitio enemigo. Para, para. Tiene que estar por ahí. ¿Dónde es? ¿Cuál es la ruta? ¿Yo soy esta? ¿Ahí? Ah, es ahí. Ah, es ahí. Cositos amarillos. Mantener cuatro para plantar la Skype. La Spike. La Skype. Ya, ya me estoy mezclando. Hola, de la tarde. Los atacantes plantan la Spike. Los defensores intentarán desarmarla. Enviaré algunos bots. Cúbrete en el cobertizo de atrás y defienda la Spike. A defender la Spike. Me cubro acá. Hola, Ángel. ¿Todo bien? Hola, Umber. Ay, ay. Estoy en el entrenamiento de... De Valorant. Gracias por el hot. Descendamos. ¡No! ¡Me dio! Pero sí es el entrenamiento. ¿Y por qué no me escondí? Recuerda sacar ventaja con tus habilidades. Dispara tu proyectil sonar a los objetivos en la pared para hallar enemigos ocultos. Pará, ¿y cómo cambiaba todo el... Ay, ¿qué le pasó? Se está explotando eso. Los bots están reuniendo para hacer su último ataque. Carga tu arco y lanza un proyectil rastreador hacia una de estas subidas. Las ubicaciones es para revelarlos. Ah, ya está la ubicación. Pero ¿cómo pará? ¿Cómo cambiaba...? Ahí cambió de arma. Otra arma. ¿Con la X? Ah, con la X. ¡El cazador! ¡Esa! ¿Llegó? Nunca llegó hasta ahí. Más fuerza. O sea, no revelé ninguna ubicación. ¡Soy el cazador! ¿Dónde están los bots? Pero, pero... ¡Ay! ¡Soy el cazador! ¡Ah! A ver, a estos los puedo disparar con esto. Yo los puedo conmigo. ¡Excelente! Eso es todo. Vuelve cuando quieras para practicar con otras armas y habilidades. Cuando termines, el frente de batalla te espera. Valorant te da la bienvenida. Bueno. ¡Victoria! ¡Ah! Con la E me estabas diciendo. Hola, acabo. ¿Todo bien? Bienvenido al canal. Un saludo. Bueno, a ver qué resulta de esto. Esto inicia contigo. Como parte de la comunidad de Valorant. Competiré junto a otros para ganar. Respetaré y tendré empatía. Protegeré a mi comunidad. Seré mi propia línea de defensa. Aceptar. Configuración de comunicación. Chat de voz. Ay, le puedo que no. Mejor por las dudas. Porque no confío en la gente que vaya a entrar a jugar conmigo. A no ser que sean juntos. Ese tutorial todavía no se entiende. Sí, sí. Como que me perdí. Entro y que me encuentro un Free Fire en el PC. Y un gringo raro. A dice Radley. Te va a frustrar mucho porque la gente es muy pro. Ay, no me hagas eso, Ángel. Viste que abajo te aparece una lista de teclas para apretar. Cada una es un arma. Ay, sí. Vi con la X apretaba. Podía hacer agarrar el arco. Es raro. Solo vine a saludar. Creo que después doy otra vuelta. Yo. Viendo Masterchef con mi mamá la biológica. Además no me carga el directo mi Wi-Fi. Dale, Humberto. Anda. Después nos vemos. Siento que escribí una composición. Ay, no. Dale, dale. Después nos vemos. Para. Chat. Modo de activación de chat. Seguro automático. Tecla para presionar. Para chat de voz. Está. Listo. Chat de voz de equipo. Sí. Me hambre. Guardar y cerrar. Listo. Bueno, a ver. Ignición. Acto 1. Haz clic para entrar a tu siguiente partida. Bueno, allá voy. ¿Y dónde está todo? Quiero ver todo. Misiones. Usa tus habilidades. Compra escudos. Compra escudos. Juega una partida. ¿Qué más? Inicio. Sexto. Ahí están las misiones. XP. Para desbloquear cosas. Grado 2. Epa. ¿Qué más? Pase de batalla. Tomá. Pase de batalla. Colgante suerte gatuna. ¿Es en serio? ¿Le podemos poner un colgante al arma? Esto es como otra skin. Me parece. Para el arma. 10 radiante points. Estos serán monedas del juego. Tarjeta ascent. Tarjeta buscando una partida. Recompensa de capítulos gratuitos. Mejorar pase con mil de estos cosas. Agentes. ¡Opa! Esto quería ver. Esto quería ver. Bueno, agentes. Porque acá la cosa es que los agentes, cada uno es como... No es la skin y listo. No, no. Cada uno tiene sus propias habilidades y cosas que eso está genial. Controlador. Brimstone. Proviene de Estados Unidos. Brimstone proporciona una constante ventaja para su equipo con su arsenal orbital. Su habilidad otorga información de forma precisa y distancia, lo que lo hace un comandante sin igual en el campo. Controlador. Los controladores son expertos en dividir el terreno imperioso para que su equipo consiga la victoria. Bien. ¿Qué es esto? Baliza potenciadora. Aquí pone una baliza potenciadora y dispara para lanzarlo frente a Brimstone. Al caer el resguardo potenciador creará un campo que aumentará la velocidad de disparo de los jugadores. Claro, esa sería su habilidad. La incendiaria. ¿Qué más? Humo celestial. Claro, capaz que son varias habilidades que tiene. Habrá que ir desbloqueando. Desbloquea agentes disponibles, dice. Juega algunas partidas para desbloquear a un agente gratis. Ver contrato. Agentes. ¿Quién más? ¿Y por qué me arranco en este? Pará, ¿cuál es el primero? Dos, tres. Este es el uno. Ah, está. Este es el uno. Bien. Ay, qué bonita. Esperen, ¿la puedo girar? No. Jet viene directamente de Corea del Sur. Su ágil y evasivo estilo de pelea le permite enfrentarse a riesgos que otros no pueden. Es imparable en todos los enfrentamientos y acaba con sus enemigos antes de que sepan que los atacó. Nube explosiva. Lanza un proyectil en el instante. Se convierte en una nube que bloquea la visión al impactar con una superficie. Bien. ¿Quién más? Fénix. Proviene del Reino Unido. El poder estelar del Fénix se manifiesta en su estilo de combate al incendiar el campo de batalla con sus granadas aturdidoras y cegadoras. Sin importar si cuenta con apoyo o no, participará en la batalla bajo sus propios términos. ¿Qué más? Saje. Saje. Seish. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Vamos a decirle Saje así a los uruguayos. El bastión de China. Proporciona seguridad para sí misma y para su equipo en cualquier lugar. Gracias a su capacidad de revivir a sus compañeros caídos y evitar ataques poderosos, proporciona un lugar de protección en medio del caótico campo de batalla. Soba. Proviene de la tundra del eterno invierno de Rusia. Soba rastrea, encuentra y elimina a sus enemigos con gran eficiencia y precisión. Su arco personalizado y sus increíbles habilidades de exploración impedirán que sus enemigos puedan esconderse de él. Bien. Y este ya aparece como con un candadito. Estos primeros cinco están como que los puedo reclutar. Pero este ya me aparece como con un candado acá adelante en la cara. Seguramente TACs irá avanzando o algo. Hola, Facu. ¿Cómo estás? Los agentes es como LOL, me dice Fer. Fer, ¿cuál LOL? Para, Fer. ¿De dónde sabes? ¿De dónde sabes vos? Ah, Ángel, ¿lo tenés? Sí, sumate. Así no me siento tan sola y abandonada y triste. No, mentira. Sí, sí. Poder matar con un murciélago cocinado. ¿Eh? Los agentes son como LOL con diversos poderes. Ah, eso sí. Se me olvidó decir disfruta balonant y si después se pasan por forno es me... Está, te avisamos. Bueno, ¿qué más? Jugar, carrera, historial, colección. Opa, todas las armas. Bueno, a investigar armas. Diseños colgantes. No, me muero que le agregamos colgantitos a las armas. No, no, no. Para. Colección, ¿qué hay? Armas de mano. Ah, todas estas. Sumetralladoras. Todas estas. Rifles y rifle de francotirador. Armas pesadas, escopetas, melee. A ver. Uuuu. Bueno, bien. ¿Qué más? Tienda. Epa. ¿Y esto? Ah, qué bueno que está ese color. Bueno, acá para comprar cositas, ¿no? Bueno, me fui. も memoriam. Bueno, aquí tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos.